Hola, les saludo a su amigo Antonio Montaña Sean bienvenidos al tutorial de cómo enamorar a una nena Para todos esos güeyes que al chile no agarran la onda Y al final presentaré un tutorial para las nenas Cómo enamorar a un güey Para empezar se debe tener en claro que para tener una relación Mínimo debes haber pasado los 16 años Todo el mundo sabe que las relaciones de menores son una estupidez Si tienes novia a los 15 años, estás bien pendiente Paso número 1 Ser cool Y aquí es donde muchos la cagan y pon atención Porque para ser cool se necesitan dos cosas Lo primero es desenvolver una actividad interesante Que atraiga a las nenas Como un oficio, un talento, un deporte Excepto el fútbol Nomás te vas a convertir en el mismísimo espantaviejas Si le dices a una chiquinena Oye, fíjate que juego fútbol Por eso me quieres ir a ver Y es que ya hay como 758, 623, 472 cabrones que juegan fútbol Nomás en tu colonia Lo segundo que se necesita para ser cool Es ser cool Y alguien cool no muestra interés por ninguna nena Jamás las observa sin motivo y mucho menos fuerza la comunicación Y por supuesto no es el mero mero mismísimo jefe de los espantaviejas Que hace comentario en fotos de nenas Alguien cool soporta la soledad Y no se deja llevar como jodido simio Reaccionando a los impulsos de las hormonas producidos en sus testículos Estar cerca significa que las nenas que se relacionan con las actividades que realices Serán las candidatas a recibir tu pasión Esto es, estar en un instituto, en un trabajo o en un equipo Pero tampoco tan cerca como para estar en el mismo área O en el salón de clases en el caso de las escuelas Solo un tremendo pendejo se enamora de una compañera Paso número 3 Ser romántico Para este paso ya tienes que haber entablado comunicación con al menos una nena Si no, con Chile si estás bien wey que pedo Cuando diriges la palabra hacia la nena en cuestión Recuerda utilizar lenguaje sofisticado y placentero en la interpretación Ser romántico Pero no demasiado Aquí es donde comienza a crearse el futuro Deberás regular la intensidad de tu pasión En base a sus reacciones Fíjate muy bien en la mirada Los ojos nunca mienten chico Paso número 4 Medir atención No queremos que la nena se aburra demasiado rápido regalándole todo nuestro tiempo Por eso es necesario desaparecer unos días de su vida Pero asegúrate que se dé cuenta de tu ausencia Porque puede que no mal estés haciendo la mamada y la morra ni siquiera se acuerda de tu existencia Paso número 5 Detalles A las nenas les gusta recibir detalles Estos pueden ser regalos de su interés Como cartas, manualidades O mejor aún Un agua de Jamaica Paso número 6 Confesar Este es el último paso que definirá todo Dile a la nena lo que sientes No tengas miedo de abrir tu corazón Es posible que salgas lastimado O es posible que comience la mejor aventura de tu vida No lo sabrás si no vives el momento Pero si eres inteligente y sabes captar las señales No debería haber problema A no ser de que seas un pendejo Y la morra te considera una asquerosidad de persona Y tú todo insistente Tienes que saber que para esto te comprometerás a estar siempre para ella Para formar un equipo La comunicación sincera será la clave Prepárate porque es posible que hasta mediados de tus 20 Tu personalidad todavía se esté desarrollando Lo que hace todo más caótico Y a la vez divertido Y no se te olvide Es muy importante No seas un jodido simio Que se deja llevar por los impulsos de sus huevos Sé un hombre Tutorial para las nenas Cómo enamorar a un güey Paso número uno Solo necesitas existir preciosa Lo único que tienes que hacer Es ser tú misma No me gusta el nuevo tono la verdad Mire verga a mi me dale verga a la verga